No, la buena gente, vamos a seguir tomando malas y gusanas decisiones con Base One y me diréis, ¿secre por qué gusanas? Hola, esto es un agujero de gusano, no lo he comentado, es verdad, no lo he dicho, pero en el modo campaña, nosotros estamos en el modo libre, recordad, en el modo campaña se dice, se cuenta la historia al principio, que ha aparecido un agujero de gusano, este, hola de nuevo, ¿qué tal? Que se ha tragado la luna, eso ha influido en las mareas, ha influido en el clima de la tierra, la tierra se ha vuelto un lugar inhabitable y también han visto que este agujero de gusano no es más que un portal también a otra zona del universo, un poco contando como la historia de Interestelar, con los agujeros de gusano que funcionan a modo teóricamente de portales a otro lado del universo y podemos encontrar, pues, planetas habitables o que podrían ser habitables por los humanos, entonces, nuestra esperanza es salir de la tierra, intentar atravesar este agujero o por lo menos estudiarlo y ver si podemos llegar a un nuevo planeta por eso también veis restos por aquí, pues, de materiales, veis restos también de naves y demás, pues, atraídos por el propio agujero de gusano y creo que incluso algo llega a expulsar, no lo sé, porque tenemos esa conexión por ahí bien, entonces, nosotros, nosotros estamos en el modo libre, no nos interesa nada el agujero, hola, ¿qué tal de nuevo? y vamos a seguir con lo que estábamos, vamos a quitar la pausa desplegamos un poco a nuestra gente para trabajar, vamos aquí al interior de la estación y recordad que estábamos montando ahora mismo por aquí una batería nueva porque fijaos el consumo que tenemos, tenemos 18 de consumo, 12 de obtención de energía y eso que estamos ahora mismo a las 11 de la mañana ya casi con un 50% de luz solar esto es muy bajo, obtenemos muy poca energía, bueno, montaje terminado, magnífico, pues, ¿qué vamos a hacer? fijaos, primero vamos a cambiar estas conexiones de aquí tenemos en la energía, estamos gastando 18, estamos enviando desde esta batería todas las conexiones eléctricas, así que voy a quitar este DV de aquí eso es, y lo voy a conectar directamente desde esta batería aquí, ¿veis? eso es, yo lo he conectado, yo lo he conectado y también le voy a decir que coja energía desde aquí esto baja de 18 a 10 y estos 8 se vienen hasta aquí de consumo, por lo menos lo equilibremos un poco, vamos a ver si así no vaciamos estas baterías sí que es verdad que también en esta de aquí está conectada la mesa de investigación, pero bueno, pero bueno, quizá necesitemos, ya que estamos instalando por aquí más paneles solares, ¿veis? por aquí lo estamos instalando, pues, aparte de otro DV, pues quizá también otra batería así que voy a aprovechar, voy aquí a construcción, voy a los muebles, voy, bueno, muebles, dispositivos, vamos a la batería y vamos a colocar una batería por aquí, magnífico, venga, instaladme eso también porque me hace falta fijaos que la moral está muy baja, me habíais dicho, ¿se cree? podemos ver por qué la moral de los trabajadores está tan baja pues sí, vamos aquí a la tripulación y lo vamos a ver, fijaos tenemos estos símbolos que ya no son muy buenos, son esos indicadores, que nos dicen que Oscar en este caso uno de nuestros técnicos, pues tiene una infección grave, vaya, Oscar está empezando a ver la luz al final del túnel porque le empieza a bajar la vida muy rápido porque está enfermo, está muy dañado y Dimitri, pues tiene un resfriado que le quita un 20% de velocidad en el trabajo esto, por ejemplo, le quita un 50%, por eso van tan lentos necesitaríamos un médico impuesto médico y diréis, pero se cree, si vamos muy lentos investigando, ¿cómo vamos a poder conseguir todo eso? pues necesitaríamos por lo menos otro científico y estamos yendo muy lento, ¿y cómo conseguimos otro científico? lo he descubierto ahora y ahora os lo voy a contar pero primero vamos a terminar con esta zona de aquí primero, fijaos, Oscar cobra la friolera de casi 5.000 euros bueno, voy a decir euros venga, el euro siempre ha sobrevivido a todos los desastres del mundo y ahora seguimos con euros 5.000 euros, ¿vale? 5.000 en cambio Dimitri cobra prácticamente la mitad necesitaríamos otro técnico que sustituyese a Oscar y a Oscar despedirlo podemos ir al contrato y podemos despedirlo, ¿vale? siempre y cuando por contrato no tenga alguna objeción pues que necesitemos tenerlo X días en la nave o lo que sea podremos despedirlo veremos ahora cómo también tenemos por aquí otro dato a tener en cuenta y es que Oscar, si vamos aquí a personalidad tiene una alta probabilidad de contraer un resfriado o una infección por tanto, aunque lo curemos seguramente este tío se enferme otra vez este tío es un huesos de cristal este tío lo tenemos que mandar para casa porque no nos compensa es muy caro y se enferma muy fácilmente así que seguramente necesitemos otro técnico a ver si lo conseguimos y lo sustituyemos por Oscar después necesitamos otro científico para investigar mucho más rápido pero también hay que tener en cuenta una cosa y es que fijaos el físico está totalmente tocado es verdad que los técnicos mantienen mejor su físico porque están haciendo tareas físicas pero el científico está quieto en su mesa y los huesos y los músculos se resienten así que vamos a necesitar algún tipo de gimnasio o algo para que pueda mantener la forma porque si no, pues cita lo va a pasar muy mal ¿vale? así que vamos a cerrar este panel y os decía tenemos que contratar y tenemos que despedir ¿y cómo vamos a hacer eso? pues por el panel de suministros pero Oscar está bloqueado está bloqueado nos dijiste que no podías acceder a él pero ya el problema es que yo no leo muy bien y me he pasado algo por encima y es que nos dice que si tenemos el módulo de transceptor instalado tenemos este acceso y el módulo de transceptor lo podemos construir que está por aquí ¿veis? sí que es verdad que gasta la friolera la friolera de 40 kits quizá esto era de lo primero que tendría que haber construido pues quizá no lo sé pero vamos a construirlo ahora y vamos a colocarlo por una zona apartada porque no le voy a dar ni calor ahora mismo ni oxígeno porque simplemente me va a servir para desbloquear ese acceso así que lo voy a colocar quizá por aquí por aquí venga, vamos a instalarlo por ahí tenemos muchas cosas que hacer porque estamos instalando perdón, instalando esta sala de relax para intentar subir la moral de esta gente para que puedan descansar estamos intentando instalar también estos paneles nuevos esta batería, este DVE y solo tenemos dos técnicos que uno va a la mitad de velocidad y otro con 20% menos bueno, no son buenas noticias pero vamos a intentar que esto mejore también después había dicho que en el tema de investigación voy a darle un puntito de velocidad vamos aquí al árbol de investigación mientras ellos siguen trabajando eso es había dicho bueno, podemos ir a la rama E porque tenemos por aquí las ondas y demás creo que estaba por aquí ¿veis? pero si no tenemos realmente un operario que pueda manejar estas ondas si no lo contratamos no vale de nada no vale de nada y después si podemos comprar los recursos al principio por medio de los suministros lo que voy a hacer es venirme primero por aquí por la rama A pagar la adaptación esto realmente no desbloquea nada simplemente el acceso a más zonas porque quiero montar un gimnasio para el científico y una enfermería para el resto de la tripulación porque si no aunque tenga un médico no va a tener sitio donde atender a esta gente entonces vamos a montar seguramente una enfermería por aquí el puesto médico es un poco más caro pero por lo menos incluso necesita dos puntos perdón puntos de investigación de nivel 2 pero bueno por lo menos una enfermería lo básico creo que me voy a venir por aquí pero fijaos que esto ya es la friolera voy a empezar con esto que ya tenemos 11 puntos esto ya es la friolera de 25 más 15 esto es una pasta en investigación que nos va a llevar un montón de tiempo vamos a ver si lo conseguimos o no lo conseguimos vamos a quitar esto de aquí bien empiezan a desbloquear cositas y por cierto si vamos a tener dos científicos después quizás es bueno tener dos mesas por si coinciden en el tiempo así que no sé si construir otra mesa más lo que pasa es que tienen mucha cosa acumulada necesito que terminen algo no sé si darle prioridad a alguno de los elementos que tenemos por aquí por ejemplo a este bloque de aquí esta sala de relax la pueden terminar mmm no sé no sé no sé si ponerme con esta sala o ponerme directamente con esto y la batería porque si no tengo esto no le puedo dar calor y oxigeno a esta sala entonces esto me da un poco igual o directamente esta zona de aquí para tener un técnico nuevo voy a ir un poco más rápido voy a fijar la prioridad aquí eso es y que vayan a esta zona bueno ya hemos investigado un proyecto científico bien vale eso nos va a hacer que desbloqueemos la posibilidad de poder estudiar por ejemplo el gimnasio y la enfermería pero por ahora nada hasta tener 25 puntacos o 15 puntacos esto nada así que seguimos seguimos currando por aquí como está esto bueno casi terminado y esto esto no han limpezado verdad no bueno pues a ver si terminan primero el interceptor voy a darle un poco de velocidad ahora a ver si terminan algo están muy decaídos están muy bajos de moral están enfermos lo están pasando muy mal ya el cuarto día en cuatro días se han puesto enfermísimos no aguantan más esta gente no dura dos meses de confinamiento eso lo podemos decir ahora nosotros cuando seamos mayores no duráis ni dos meses de confinamiento encerrados bueno pues esta gente no dura ni cuatro días está pasando el cuarto día vemos por aquí empezarán a descansar por sus horarios quizá le he puesto demasiado horario de descanso creo yo a esta gente quizá rebaje un poco estos horarios lo que voy a hacer es primero poner velocidad normal me voy a ir hasta aquí a tripulación y voy a explotar un poco más a esta gente para que trabaje un poco más creo yo que están descansando de más por ejemplo cuatro cinco seis os quito dos horas no descansáis ocho descansáis seis y otra para comer así separados venga os voy a explotar un poquito venga tú vas a trabajar un poquito más por aquí dos horas por aquí dos horas por aquí estás enfermo ya estás parado mucho tú también ya estás trabajando enfermo lo sé pero me da un poco igual ahora mismo la verdad porque quiero que trabajéis mucho más rápido porque si no vais a morir directamente así que venga a currar que es lo que nos queda vamos a dar la velocidad y que se pongan a ver si terminan el transceptor están con ello por cierto están ahí soldando venga a ver si termina el transceptor para poder desbloquear esta zona de suministros bien bien sala de relax terminada bueno que conste que yo te he dicho que priorices esto pero bueno si tú has querido hacer la sala de relax me parece estupendo si has hecho la sala de relax podemos poner por aquí un par de sofás para que los construyan cuanto puedan y así por lo menos suba un poco la moral así que vamos hasta aquí vamos a la zona de comodidad y vamos a construir por aquí un sofá dos plazas y otro sofá dos plazas por si se ponen todos a descansar al mismo tiempo venga por ahora solo tenemos tres de tripulación pero esto puede cambiar es verdad si traemos a alguien quizás necesite una cama más no sé pero eso va a ser más adelante que trabajen ahora con lo que tienen venga se están poniendo también con los paneles solares vale lo han terminado les faltaba poco bien vuelve a la nave supongo que se pondría con la batería ya está uno de ellos con el transceptor bien hacia allá va se va hacia la batería es posible hacia allá va verdad eso es ahí se pone a trabajar con la batería magnífico pues cuando tengamos la batería lista vamos a empezar a establecer esta conexión y este DVE va a enviar oxígeno y calefacción a esta sala de aquí porque si no pues poco relax van a poder tener venga me has dejado esto un poco a medias me has dejado esto a medias tú cómo vas por cierto terminando magnífico magnífico pues entonces ahora vamos a darle prioridad a esta batería de aquí y ahora que tenemos esto veis tenemos desbloqueado suministros maravilloso y tenemos sección de recursos y sección de personas aquí podemos comprar lo que haya de cantidad en este lado veis esto es lo que tenemos disponible esto es lo que tenemos nosotros en nuestro almacén esto es el coste tenemos por aquí nuestro dinero actual hay que tener en cuenta que las personas tienen también un gasto nosotros tenemos tres de tripulación que tienen un salario y que en 71 horas esto se va a renovar puede que haya más elementos puede que haya elementos diferentes y demás y lo mismo con personas aquí por ejemplo tenemos un técnico que tampoco es nada barato 4.245 vamos a ver el contrato nos dice que tendríamos que tenerlo contratado 18 días mínimo esto es una locura 18 días de los 90 que tenemos que sobrevivir pagando 4.245 esto es una locura esto es una locura no sé si contratarlo y un encima de solgazán puede reducir el nivel de sus habilidades durante el trabajo pero bueno pero vamos a ver con lo que cobras no me estás convenciendo para nada no me estás convenciendo para nada no sé si contratarte realmente necesitamos un científico más vale aquí tenemos dos tenemos a Jonathan con 2.800 prácticamente de salario vale un contrato que nos obliga a tenerlo 16 días mínimo bien y por aquí la moral baja más deprisa y se recupera más despacio bueno no es nada bueno quizás necesitas necesita descansar más pero bueno el salario no es muy caro y tú por ejemplo alta probabilidad de acabar negativamente una conversación con otro personaje vamos que aún encima quieres problemas parece que tienes mal genio y después el contrato días 16 por este salario no me compensaría pero sí que me compensaría contratarte a ti te voy a marcar para contratar veis aquí tripulación contratada uno aún no lo he contratado porque no le he dado a pedir pero bueno sabemos que es uno de mis objetivos tenemos por aquí ingenieros quizá un médico nos vendría bien lo que pasa es que tener más personal implica que gastamos más oxígeno más comida necesitamos una cama más o organizarlos de forma diferente aún no tenemos la sala realmente así que aún no voy a pedir al médico porque no tengo realmente una enfermería no tengo nada de eso montado lo que me interesa es tener un técnico más contrataré a este tío este tío por lo menos viene sano y parece que no se va a enfermar rápido así que es verdad que bueno baja sus habilidades durante el trabajo pero por lo menos no enferma no enferma tan fácil es verdad que los técnicos tienen más probabilidades de enfermar pues porque salen con los trajes constantemente y demás entonces no lo sé lo contrato o no lo contrato voy a contratar primero a un científico y vamos a ver si aguantan los técnicos que tengo venga recursos a ver tenemos pocos kits de construcción veis por aquí 23 quizá necesite algo más voy a pedir 50 por ejemplo venga esto ya va a ser una pasta esto ya va a ser 2.500 de construcción de tipo D para objetos de interior voy a pedir también otros 50 por ejemplo venga ya nos vamos a 4.000 bien agua por ahora tenemos oxígeno por ahora tenemos voy a ver cuál es su consumo por ahora no lo voy a pedir no voy a gastar más puedo pedir unas bebidas por aquí pues para que tengan diferentes igual le sube la moral voy a pedir por ejemplo 10 bebidas 10 bebidas vale 4.650 tenemos 3 trajes espaciales solo nos hacen falta voy a comprarlos los 5 esto es una pasta son 600 esto es un pastizal esto nos vamos a 7.650 pero me voy a comprar los trajes porque veo que se están desgastando creo que empezamos con 5 por tanto ya se han desgastado 2 es mejor que compre trajes no tenemos ningún botánico por tanto tierra fértil nada no tenemos ningún químico ahora mismo vale así que voy a pedir todo esto voy a pedir todo esto estás seguro de que quieres pedir todo esto porque no se puede deshacer seguro venga y ahora nos dice que hay una nave de suministro en camino maravilloso tendremos que esperar a que llegue la nave y en la zona por aquí del muelle de atriaque veremos que puede ensamblarse y soltar la mercancía así que maravilloso venga vamos a darle un poquito de velocidad a esto que se empiecen a mover así también va a venir la nave que terminen con esta batería que necesito más energía que necesito mandar calefacción y oxígeno hasta aquí y a ver si podemos tener estas alas ya para subirles un poco la moral porque los veo un poco tocadillos está llegando la nave fijaos voy a dejar a esta velocidad porque tardan bastante en atracar empieza a maniobrar por aquí bien aquí llega para ensamblar que chulada que chulada aquí llega se va a conectar a nuestra base eso es y ahí nos deja los suministros en la estación por cierto suministros y supongo que vendrá por aquí nuestro nuevo científico no lo veo a ver si sale por aquí sale por aquí no sale por aquí ahora aquí está veis aquí llega nuestro nuevo científico que tiene que coger aire porque por aquí no hay oxígeno vamos a ver si no enferma está pidiendo oxígeno veis está pidiendo oxígeno urgentemente tiene que pasar todas estas alas sin oxígeno está aguantando vamos a ver si llega hasta este pasillo sin problema parece que sí y desde aquí supongo que ya no te quejarás con el tema del oxígeno ¿verdad? verdad bueno menos mal porque ya se estaba poniendo naranja el pobre hombre vale tenemos un nuevo científico entonces tenemos que establecer también un nuevo horario esta batería están terminándola así que vamos hasta aquí vamos a tripulación vamos a los científicos que si al baño vete al baño no vete sin problema y fijaos tenemos a cita que ya tiene amiotrofia bueno necesita actividad física porque si no puede puede tener una fractura lógico porque no está teniendo pues nada para recuperar su físico lo que voy a hacer es cambiar el horario por aquí le voy a poner estas horas de trabajo en las que tiene cita de descanso para estar siempre trabajando y después habíamos dicho siete y una así que por aquí trabajo por aquí trabajo eso es bien no sé si puedo seleccionar así no tengo que ir clic a clic bueno pues no pasa nada ¿cuándo vas a descansar? pues vas a descansar por ejemplo estas tres seis siete venga vas a descansar así cinco seis siete ¿cuándo vas a comer? vas a comer al mismo tiempo que cita así por lo menos pues te relacionas un poco con ellos tenemos un sitio más son mesas de dos así que son dos mesas de dos creo que puedes socializar un poco en la comida venga lo hacemos así así cerramos cerramos y mientras que trabajen es verdad que hay horas que están conjuntas conjuntos o juntos más bien así que quizá necesitemos una mesa más un terminal científico más por aquí podemos construirlo vamos hasta aquí vamos a dispositivos vamos hasta aquí eso es y vamos a poner por 30 kits nada más y nada menos por aquí hemos comprado solo 50 y fijaos que ya van 30 en una sola mesa necesito que esta sala tenga oxígeno y calefacción pronto ¿cómo vas con esto? te queda muy poquito pues venga termínamelo ya termínamelo ya que esto necesita calefacción voy a empezar a gestionar estas conexiones vamos a logística primero vas a conectarte aquí a conseguir desde aquí sí que es verdad que esto va muy lento muchas veces me dice que falta oxígeno y demás porque fijaos cómo van las materias van por aquí muy lento uno hacia aquí muy lento uno hacia aquí después sale otro y hacia otro lugar muy lento muy lento muy lento tiene que ir pasando por todos los dispositivos que están conectados y cuando llega otro pues quizá veis este le falta oxígeno porque aún no ha llegado hasta ahí el envío esto va muy despacio muy despacio veis hasta aquí va esto va muy despacio según la demanda y por eso está tardando supongo que después si lo investigamos esto irá mejor no lo sé pero bueno vamos a ver si lo conseguimos vamos a poner por aquí una conexión de oxígeno a esta sala una conexión de calefacción a esta sala eso es y vamos a ver si tenemos energía en cuanto tengan esta batería nueva porque si no este debe no va a funcionar esto tiene prioridad aquí viene otro técnico venga enfermo eso sí va muy lento va muy lento va a la mitad de su ritmo vamos a ver si lo termina y después conectaremos estos paneles también cómo va esta batería esta batería fijaos muy tocada casi a la mitad y esto tampoco va muy bien eso es porque claro tenemos muchas muchas conexiones por aquí y poca obtención de energía vamos a decir que primero esta batería se conecta aquí y conecta este DV aquí bien esto va a funcionar va a funcionar voy a aprovechar esta batería para conectar este laboratorio y vamos a quitar este de aquí para que solo se mantenga en esta zona de aquí porque estas zonas están dando calor y oxígeno a salas muy importantes y quiero que estén siempre funcionando bien sí que es verdad que tenemos pocas baterías quizá otra batería y otro DV nos vengan bien por si acaso ¿por qué? porque pueden sufrir desastres esto poco a poco se va dañando con el desgaste podemos tener incluso algún percance con algún meteorito que ya me ha pasado así que quizá necesite por aquí un DV y necesite otra batería más somos pocos técnicos y somos lentos así que malo lo que sí también voy a hacer por cierto aunque se están rotando es ponerles una cama más son cuatro ahora mismo se lo voy a poner tenemos 17 de ciencia un momento un momento vamos aquí al árbol de investigación podemos desbloquear la enfermería ¿qué tal si desbloqueamos la enfermería? vamos a desbloquear esto porque así podemos curar a esta gente después del gimnasio y ya veremos así aunque la actividad física pues no la podemos mantener si tiene una fractura no lo vamos a poder curar así que mejor enfermería primero vamos a colocar por aquí habíamos dicho una cama así que nos vamos aquí a dispositivos vamos a comodidad y vamos a colocar una cama por aquí venga ¿estó listo? listo tenemos pocos recursos ¿eh? ¿y cuándo se actualiza esto de aquí? vamos a ver suministros en 62 horas ¡puf! aún queda muchísimo muchísimo no tenemos posibilidades de tener un técnico diferente ni nada no me gusta esto no me gusta nada sí que es verdad que quizá si pongo por aquí otra batería y pongo por aquí otro DBE puedo darle oxígeno y calor a estas alas para que no se resfríen tanto por aquí vienen varias veces no sé yo no sé yo lo importante son estas alas sobre todo donde están echando más tiempo fijaos que ahora ya no están los tres con moral baja uno de ellos por lo menos ha aumentado un poco la moral porque está descansando por aquí entonces claro siempre les viene bien no tenemos muchas cosas muchas cosas que hacer porque somos muy pocos y muy lentos no sé si instalar por aquí otra batería o no por ahora voy a esperar voy a esperar está llegando la noche van a estar muy quietos así que vamos a hacerle velocidad y a ver si terminan por lo menos con este sofá de aquí con la cama que tienen por aquí por ejemplo y si consiguen investigar la enfermería como van por aquí con la enfermería por cierto casi terminando vale si terminamos la enfermería construiremos una enfermería creo yo vale proyecto científico terminado bien vamos a ver si terminan esto de aquí también hemos recibido cinco estrellitas de esas cinco puntos nuevo módulo disponible nuevo módulo disponible vale vamos a bajar un segundo esto también es verdad que con el tema del suministro hemos ahora desbloqueado aquí en comunicaciones el poder hablar con esta gente si hablamos con esta gente por ejemplo si conectamos con LeCheng nos dice que podemos hacer tareas para él y conseguir dinerito a ver tienes tareas perdón para mí nos dice contrato obtén recursos y produce mercancías vale obtengo produce recursos especificados en un plazo determinado 30 unidades de emisor por ahora esto nos queda un poco lejos 39 medicinas no reciclaje invento una tecnología en un plazo determinado no lo veo no lo veo esto es muy difícil para mí por ahora es muy pronto para esto vamos a ver si alguien tiene algo más por aquí vamos a ver Selena que nos dice bueno a ver tienes tareas para mí invento una tecnología en un plazo determinado el arsenal de munición no tratamiento avanzado no es que fijaos que aparte nos dan 6 días y 7 días para hacerlo esto por ahora no podemos hacerlo quizás se siguen pidiendo lo mismo lo tenemos en cuenta para más adelante pero por ahora no podemos hacerlo y a ver tú nos das algo más sencillo a ver tienes tareas extracción de gas y minería de datos pues no podemos hacerlo por ahora tampoco nos piden cosas muy complicadas para poder hacer por ahora sí que es verdad que estos son 4 días bueno quizás si podemos investigar eso pero tenemos que contratar a alguien también mandar una sonda esto por ahora está muy verde muy verde tenemos que esperar un poco más aguantar unos pocos días más mejor nos centramos en la enfermería como está el tema de la enfermería creo que está por aquí por aquí no consume energía esto está genial y contiene puestos médicos para el tratamiento de lesiones y enfermedades bien podemos construirlo por 15 tenemos suficiente mercancía vamos a construirlo quizás por aquí conectado a estos dos aquí cerca venga siempre tenemos oxígeno y calefacción en la zona de paso bien y supongo que ahora aquí en dispositivos tendríamos la zona de enfermería también medicina magnífico 20 bueno podemos permitirnoslo fijaros la durabilidad muy poco consume energía consume logística 2 de energía bueno no es muchísimo y logística para claro mover los medicamentos lo que pasa es que no tenemos medicamentos nosotros ¿verdad? vamos aquí en el almacén bebidas residuos domésticos casi todos son plásticos papeles seguramente esto lo podamos aprovechar después más adelante habrá que verlo ¿cómo van con el desgaste de oxígeno y de agua? bueno bueno llevamos 6 días habría que comprobar los niveles pero por ahora parece que aguantan los 3G espaciales también los tenemos bien así que nada que terminen con la enfermería y vamos a contratar a un médico seguramente seguramente lo que pasa es que va a tener otro horario de comida para que no coincida con ellos otro horario de sueño vamos a ver cómo lo gestionamos y así mejoramos a nuestros técnicos para eso también vamos a necesitar otra batería más neutro DV tenemos una sala nueva y aunque esto se puede repartir estamos sobrecargando mucho esto vamos aquí a dispositivos y vamos a colocar un soporte vital aquí de batería y después el DV por aquí vamos a hacerlo así vamos a ver si es suficiente fijaos que estas baterías están muy bajas ya está bajísima bajísima no sé no me gusta mucho quizá cambiamos alguna conexión que tengamos por aquí no sé no sé por ahora tienen que aguantar tienen que resistir un poco bien vamos a ver suministros en 47 horas cambian mucho tiempo tenemos por aquí algún médico disponible teníamos estos dos técnicos el mismo toda esta gente es lo mismo contrato 14 días contrato no hace falta días bien personalidad reduce el nivel de habilidades y por aquí a acabar negativamente una conversación con otro personaje pero si no va a coincidir con él a la hora de la comida y el descanso pues quizá si lo apartamos un poco pues lo podamos mantener bien a ver la salud bueno este tiene más aguante este es más inteligente quizá por eso no aguantan las personas no sé cuidado con esa apreciación tienen la salud un poco tocada eso es verdad 59 de 100 se autocurarán son médicos se autotratan se automedican es posible Johnny Ryan es un nombre muy carismático ¿verdad? quizá nos sirva para contratarlo venga vamos a contratarlo creo yo vamos a contratar a Johnny Ryan nos hace falta un médico otro técnico nos haría falta también para ir un poquito más rápido ves en la reparación en el montaje no sé pero si se curan los otros dos también van a ir más rápido primero vamos a traer al médico y así no gastamos tanto dinero no lo he confirmado por cierto vamos aquí vamos aquí médico vamos a contratar a este en recursos no sé si traerme ya algo más tenemos medicina medicamentos vamos a traer medicamentos vamos a traer los seis que hay disponibles vale esto es una pasta ya 1440 por ahora creo que tenemos comida suficiente sí que es verdad que vamos a empezar a gastar más oxígeno más agua y más comida somos uno más no sé si traerme ya unos kits de construcción por si acaso o esperar un poco venga voy a pedir esto solo aceptamos y listo y que venga eso en camino bien 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 ya tenemos esto nuevo también tenemos esto pero no sé si podemos suministrar la energía creo que está bastante saturado esto ¿no? sí bastante saturado la verdad tenemos un consumo bastante elevado fijaos el desgaste que tienen las baterías esta batería está casi agotándose esto es un problemón casi necesitábamos un panel por cada batería y eso va a ser imposible ahora mismo no podemos hacer nada más tenemos que esperar en cuanto tengamos otra batería pues bueno lo colocaremos por aquí vamos a ver si conseguimos un poquito más de energía y a ver a ver qué hacemos pero está complicado el tema el mantener la energía creo que es bastante exigente este título al principio por lo menos vale está llegando la nueva nave el sofá está listo bueno buenas horas has colocado el sofá que te faltaba 80% de obtención de energía y fijaos solo 11 con un gasto de 8 es que es normal que nos quedemos sin energía es normal ataque meteoritos ¿cómo? 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 nos están cayendo meteoritos por la nave si nos están cayendo meteoritos por la nave han caído por aquí por lo que veo vale y hay zonas dañadas supongo ¿verdad? ¿es posible? hay algo dañado algo estropeado esta sala puede ser no veo que esté ahora mismo para reparar bueno parece que hemos aguantado hemos resistido pues hemos resistido bueno ya se ha acoplado la nueva nave vamos a esperar a tener al nuevo personaje tenemos dos científicos por aquí vamos a ver si tenemos al médico rápido y lo que estoy mirando es que horario le voy a dar para que no coincida no puede coincidir a la una para comer y después para dormir claro aquí va a ser un problema para dormir igual el mismo horario que Jonathan si yo creo que si porque fijaos que después no coincide con el horario por aquí de este técnico ni de cita entonces siempre van a tener una cama libre voy a ponerle este mismo horario a partir de las 17 hasta las 23 y después vas a parar para comer por ejemplo a las 7 o a las 9 por ahí un poco separado desde las 17 vale pues cuando tengamos al médico en la sala vamos a darle hay un médico en la sala venga vamos a darle un poco de velocidad para que venga bien ya está por aquí está corriendo para buscar algo de oxígeno venga aguantas bien y ahora vamos aquí a la tripulación ya tenemos a un médico y vamos a decirle el horario tú vas a parar a las habíamos dicho qué memoria de pez débil tengo a las 17 17 17 te paras y todo esto va a ser trabajo salvo una hora que ya veremos cuál eso es has alcanzado el máximo de horas laborales ah para este pero pero por qué ahora tenías límite de horas al día no te había visto esto en el trabajo yo pensé que tenías límite de contrato por días solo puedes trabajar 14 horas bueno bueno vale a ver también es verdad que es el médico que tiene que estar disponible y demás pero bueno pero bueno vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así cerramos necesitamos esto con urgencia esta enfermería vamos a darle prioridad antes de que construyan por ejemplo esta batería antes de que construyan este DVE que construyan en esta sala le podemos dar oxígeno creo que desde aquí y calefacción sí solo tiene una conexión con esta sala y después mientras que construyan esto y después ya repartimos venga vamos allá necesitaríamos un técnico mejor lo que pasa es que tienen que pasar un par de días más para ver si tenemos suministros nuevos y si tenemos pues un técnico más asequible económicamente vamos a ver si es verdad o no es verdad ¿cómo están las baterías? por cierto lo podemos ver aquí en energía bueno esto se fue recuperando un poquito un poquito 346 bueno pero aún así no va a resistir mucho tiene un consumo muy grande y solo está conectado este DVE es complicado esto de gestionar porque no tenemos mucho más espacio sí que es verdad que después podemos investigar salas más grandes y demás pero por ahora poca cosa tenemos 11 puntos de investigación si vamos hasta aquí hasta el árbol de investigación ¿cuántos nos hacían falta? 25 para el gimnasio 15 para el centro de formación nos vamos a centrar en el gimnasio para mejorar el físico de nuestros astronautas vamos a ir por ahí seguramente y ahora que termine en esta sala ponemos un puesto médico y los intentamos recuperar ¿qué os parece? bueno pues ya lo tenemos más o menos planteado yo creo que estamos más o menos por la hora por los sí más de media horita llevamos ya lo vamos a dejar por aquí ya veis bueno los cambios que hemos hecho ya veis que van muy lentos porque están tocados físicamente pero por lo menos en moral se están recuperando un poco un poco sé que es verdad que estos dos seguramente no se recuperen porque están enfermos más que nada han terminado ahora la otra cama madre mía madre mía vaya ritmo vaya ritmo que llevan vamos a ver si se recuperan entonces cuando tengamos la enfermería o no eso lo vamos a ver en el siguiente como siempre me ponéis en los comentarios lo que queráis pulgarcito si os gusta la serie y nos vemos en el siguiente venga gente un abracito chao chao